Vamos a dar inicio con la sesión solemne, con fundamento dispuesto por el artículo 47, fracción octava de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y por el artículo 18.3, fracción cuarta del Reglamento Interior del Ayuntamiento, por este conducto se convoca a sesión solemne de Ayuntamiento Nº 4, con motivo de la entrega de la presea al mérito docente 2019. Esta va a celebrarse el día 24 de mayo de 2019, a las 18 horas, en el patio de Presidencia, ubicado al interior del Palacio Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Ciudadano, J. Jesús Guerrero Zúñiga. Presente. Síndico Municipal, Ciudadana, Cindy Estefani García Orozco. Presente. Regidora, Ciudadana, María Luis Juan Morales. Presente. Regidor, Ciudadano, Arturo Sánchez Campos. Presente. Regidora, Ciudadana, Laurelena Martínez Rubalcaba. Presente. Regidor, Ciudadano, Manuel Jesús Jiménez Garba. Presente. Regidor, Ciudadano, Alberto Herrera Arias. Regidora, Ciudadana, Marta García Villanueva Zalapa. Presente. Regidor, Ciudadano, Juan José Chávez Flores. Presente. Regidora, Ciudadana, Claudia López del Toro. Presente. Regidor, Ciudadano, Alejandro Barragán Sánchez. Presente. Regidora, Ciudadana, Tania Magdalena Bernardino Juárez. Regidor, Ciudadano, Vicente Pinto Ramírez. Presente. Regidor, Ciudadano, José Romero Mercado. Regidora, Ciudadana, Lizbeth Guadalupe Gómez Sánchez. Presente. Regidor, Ciudadano, Noé Saúl Ramos García. Muchas gracias, señor presidente. Le informo a 13 de los asistentes de este ayuntamiento, por lo cual certifico que existe corum legal para iniciar la sesión. Buenas tardes a todos ustedes. Una vez certificado el corum legal para sesionar, declaro formalmente instalada la sesión solemne de ayuntamiento número 4. Proceda al desahogo de la sesión, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Dar cuenta de este ayuntamiento que el día de hoy por la mañana, a las 11 horas con 19 minutos, recibí oficio turnado a la secretaria general por parte del regidor José Romero Mercado, para solicitar a este pleno, sea justificada su buena asistencia a este evento, por compromisos adquiridos con la anterioridad. De igual manera, el regidor Manuel de Jesús Jiménez Garba y de igual manera el regidor Alberto Herrera Arias. Gracias por lo que tengo a bien, por su consideración, si tienen a bien justificar la inasistencia de los regidores, les pido de favor, lo expresen manifestando su mano. Muchas gracias, aprueba por unanimidad. Agotado el punto número 2, continuamos con el punto número 2, que es la lectura y aprobación de la orden del día, a la cual le doy lectura. Punto número 1, lista de asistencia, verificación de coro legal e instalación de la sesión. Como punto número 2, lectura y aprobación de la orden del día. Como punto número 3, lectura de apuntos de acuerdo en que se determinó llevar a cabo sesión solemne de ayuntamiento. Punto número 4, honorles a la bandera y entonación del himno nacional mexicano, dirigido por el maestro Reyes Yañez Enciso. Punto número 5, entrega de la presea a José Clemente Orozco 2019 al mérito docente, a los ganadores de la misma. Punto número 6, mensaje del maestro Antonio Ramírez Díaz, en representación de los maestros galardonados. Punto número 7, mensaje oficial del ciudadano presidente municipal, J. Jesús Guerrero Zúñiga. Punto número 8, clausura de la sesión. Esta es la orden del día para esta sesión, por lo que le pongo a su consideración. Si quieren aprobar, lo pueden expresar levantando su mano. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 3, que es la lectura del punto de autorización para llevar a cabo la sesión solemne para la entrega de la presea al mérito docente. En sesión pública ordinaria de ayuntamiento número 4, celebrada el 27 de febrero de 2019, en ese punto número 27, se aprobó por unanimidad la celebración de sesión solemne para la entrega de la presea a José Clemente Orozco al mérito docente de 2019. En punto de las 6 de la tarde, empate municipal de presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interior de Trabajo. Este es el punto de autorización donde se aprobó llevar a esta sesión solemne. Y agotado este punto, continuamos con el punto número 4 para realizar honores a la bandera. Y cedo el micrófono al maestro Heriberto Álvarez. Secretario, hemos preparado el siguiente programa, el cual iniciaremos con los honores a nuestro lábaro patrio. Con honor te tengo, con amor te cuido, y con coraje te defiendo, porque eres el símbolo que me identifica como fiel mexicano. Recibamos a nuestro lábaro patrio con el respeto que se merece. Para hacer honores, firmes, ya. Para hacer el despacho, ya. Alinear tu parado de, ya. Fin, ya. Presenta, ya. Son. 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 Salud. 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 hijo de Dios, mexicanos el guito de guerra, el acero aprestad y el midón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Para despedir a nuestro lábaro patrio, saludar ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carmen Liliana Sánchez Jiménez. Carmen Liliana Sánchez Jiménez, Supervisora de la Zona 66 de Prescolar Estatal. Gracias. A continuación, cedo el micrófono a la maestra Marisol Mendoza Pinto, quien le dará continuidad a este bonito evento. Buenas tardes. Gracias. Enime. En la escuela se aprenden muchas cosas. Aprenden muchas cosas. Pero lo mejor de todas es que el mejor amigo de un estudiante es un maestro. No solo por lo que nos enseñan, sino porque brinda confianza y seguridad, consejos y experiencias propias. y todo ello lo vuelve un tesoro que siempre debemos valorar. Felicidades, maestros. En la escuela se sirve aprender muchas cosas. de los galardonados de la presea José Clemente Orozco, mérito docente 2019, a los maestros de 30 años. Solicitamos la presencia de la maestra Ana Rosa Villanueva Romero. Gracias. Muchas gracias. Maestro Antonio Solís Serrano. Maestro Arturo Sánchez Campos. Gracias. 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 Maestra Blanca Inés Sandoval Isaías. Gracias. 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 Maestro Cayetano Chávez Villalbaso. Gracias. 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 Chavoya Moreno. Gracias. 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 Maestro Héctor Luis Juan Morales, quien en su representación recogerá su reconocimiento, su señora madre, la señora Marina Morales. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Maestro Heriberto Casados Aguilar. Gracias. Muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso a este primer bloque de maestros galardonados por 30 años de servicio. Agradecemos a los elegidores y al presidente. Pueden tomar asiento para continuar. Gracias. Con tanto fervor celebramos este día que no nos alcanzan las palabras para terminar de felicitarlos. Por una labor más que sea un designio, es una vocación, un llamado a ser un portador de las buenas nuevas, del conocimiento, de permitir descubrir la franqueza del ser y de formar personas nuevas, llenas de valores en una sociedad carente de maestros. Los felicitamos en este día por esa labor tan excepcional y que sigan cultivando muchas almas para el conocimiento. Muchas felicidades. Disfrutaremos ahora la primera intervención musical a cargo del tenor, profesor José Calesenti Humarán Álvarez, para ustedes con cariño, maestros. Muy buenas tardes, felicidades a todos. La primera pieza que voy a interpretar es una pieza barroca de Giovanni Battista Pergolesi, que se llama Sé tu mami, que en la lengua italiana quiere decir Si tú me amas, si tú suspiras por mí, es una canción de desamor. Si tú me amas, si tú suspiras por mí, es una canción de desamor. Oh, dolor de hoy Martín, hoy le doy tu amor, más se pensí que dile que a ti te barría un mar. Pastorelo, sensualito, fallinente a ti, ayer. Pastorelo, sensualito, fallinente a ti, ayer. Fallinente a ti, ayer. En la rosa purpurina, hoy sirvió siempre ella, por la esposa de Dios vida, no da igual las crecerá, no da igual las crecerá. No me vio venir, ir con cielo, y no percibirse de mi amor, y no percibirse de mi amor, y no percibirse de mi amor, y no percibirse de mi amor. Sé tú, mami, sé tú, suspirí, sol pervelle en mi pasto. ¡Oh, lord de hoy martirí, oh, mile todo y tu amor! No sé, pensé que dile tú, yo a ti te voy a llamar. Pastorelo, sé, soy lleno, fácilmente a ti engañar. Fácilmente a ti engañar. Fácilmente a ti engañar. Gracias. Muchas gracias, ese aplauso maravilloso. Hay un tema, un himno que tiene dos mil años inspirando a distintos artistas. Yo creo que todos lo conocemos, es el Ave María. Pero hoy quiero traer para ustedes un texto poco conocido, digo, no un texto, una creación musical en base al texto que es poco conocida, que es el Ave María según un compositor polaco contemporáneo que se llama Micha Lorink. ¡Gracias! 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 la oportunidad que nos da la vida para servir a los demás. Este corto paso por el mundo se justifica si durante este tiempo hemos hecho algo por la gente que queremos. Entre esas personas se encuentran nuestros alumnos. Un profesor debe amar su profesión y recordarla siempre con nobleza. No hay alegría más intenta que la de enseñar. Bien, realizaremos la segunda entrega de preciosos en mérito docente José Clemente Orozco en su edición 2019 para estimular la labor de 30 años de servicio a favor de la educación en el municipio en su segundo bloque. Solicitamos la presencia de la maestra Erlinda García Solorzano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, gracias, les agradezco. Gracias, gracias. Maestro Hermen Sánchez Ochoa. Si quieres decirlo así. No está marcado. Te voy a poner más antes que si es. ¿Se vende? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, lo nombran los 40. Ok. Gracias. Maestro Jesús Francisco Flores Aguirre. Gracias. Gracias. Maestro José López Martínez. Gracias. 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 Maestra María Martina Ramírez de la Cruz, quien pasará a su hijo Omar Enrique Ramos Ramírez en su representación a recoger su reconocimiento. Gracias. 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 Agradecemos al presidio. Por favor, tomar asiento. Tantas profesiones que le aportan tanto a la sociedad, pero ninguna como esta que le aporta al individuo, que se forma para una nueva sociedad. Un abrazo muy fraterno para ustedes, maestros. Por esa labor, tan loable e incansable. Viene el maestro Antonio Ramírez Díaz, en representación de los galardonados de la presidencia del mérito docente José Clemente Orozco, en su edición del 2019, a darnos unas palabras. Bueno, honorables miembros del presidio, invitados especiales, compañeros homenajeados, amigos, familiares, muchas gracias por su presencia. Hoy es un día para celebrar nuestra profesión. Ser profesor, maestro o educador ha determinado nuestra vida. Los aquí reunidos cumplimos diferentes tiempos laborales en diferentes espacios. Pero todos hemos contribuido, en la medida de nuestras posibilidades, a formar personas útiles a la sociedad. Personas con valores que conservan y trascienden, buscando lo mejor para ellos mismos y para los demás. La educación es una necesidad social, una forma de lograr la trascendencia en el tiempo y en el espacio. La educación nos da, sobre todo, identidad. Por la educación sabemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y lo que aspiramos a hacer. Sabemos que es la familia en la convivencia cotidiana el único lugar donde se educa. Nuestros padres, como educadores, nos dieron nombre, idioma, normas de convivencia, valores y creencias compartidas. Para algunos pedagogos, la educación se complementa en la escuela. Niños y jóvenes aprenden a relacionarse y convivir lejos del padre, la madre y otros parientes, bajo la supervisión de un profesor que los enseña, orienta y acompaña. Esa es nuestra misión. Ese ha sido nuestro trabajo y debemos estar orgullosos de ello. Variadas han sido las formas en que hemos llegado a la docencia. Por suerte, por no haber más, por falta de recursos y también por vocación y vocacionamiento. Pero independientemente de cómo hemos llegado, lo importante es que hemos tenido la satisfacción de haber permanecido apoyando el aprendizaje de nuestros alumnos. Ser docente en México ha tenido diferentes consecuencias e implicaciones. Desde ser una carrera para mujeres solteras o viudas en el siglo XVI, ser una ocupación para personas de escasos recursos, apoyo para las políticas de los gobiernos en turno durante los siglos XIX y XX, apoyo para la reforma, la revolución, la educación socialista, la escuela del amor, también llamada de la unidad nacional, promotores del desarrollo rural, misioneros culturales, apóstoles de la educación, obreros de la educación y hasta culpables de la mala educación en el siglo XXI. Las etiquetas han sido variadas, pero contra viento y marea nos hemos dedicado a los niños, los jóvenes y los adultos. Porque enseñando, hemos encontrado sentido en nuestra existencia y así hemos contribuido a que nuestros alumnos le encuentren sentido a la suya. Si hacemos un ejercicio de introspección y retrospección, sin mucho esfuerzo, recordaremos al menos a algún maestro que durante nuestra vida escolar influyó de forma positiva en nuestra forma actual de ser y hacer. Tal vez aquella maestra que nos enseñó las primeras letras y las sílabas para llegar a leer y escribir, a reclamar, cantar, bailar, hablar en público, dibujar. No faltará incluso algún recuerdo no placentero en que hayamos sido sancionados por algún error y que tiempo después hemos comprendido que aquella sanción fue necesaria para nuestra formación. Recuerdo dos visiones opuestas de deber ser del profesor. Una reducida. Se es profesor solo cuando ejerce la función, es decir, solo en el salón de clases. Y otra ampliada que decía, ser profesor es una forma de vida. He procurado ser fiel a la segunda, porque el alumno no solo aprende lo que le enseñamos en clase, sino que aprende también de observar la forma como nos comportamos dentro y fuera del aula. Nuestra experiencia no ha sido la misma, pero en este momento quiero compartir con ustedes algo de lo que durante estos años de ejercicio profesional he vivido con la convicción de que algo similar haya sucedido en sus vidas. Como profesores, nos formaron para el medio rural. Al ingresar, firmamos una carta de compromiso de trabajar al menos dos años apoyando a las comunidades más necesitadas. Nosotros nos quedamos 17 años, siendo ante todo maestros, pero también formando lazos de amistad y compañerismo con gente de esas comunidades que se han mantenido hasta la fecha. El trabajo docente no se reduce al aula, sino que en ella se inicia y si las condiciones lo permiten, se extiende a toda la comunidad con el ejercicio de los valores humanos, de solidaridad, compromiso y entrega en el bien común. Nuestra misión fue enseñar, apoyar el aprendizaje de los alumnos y el bienestar de la comunidad. Algunas cosas han cambiado. Adaptarse al cambio no ha sido fácil, pero sí necesario. Ahora se ha dejado de lado la enseñanza. Atrás quedó el GIS y el pizarrón. Llegaron los pintarrones y los pizarrones electrónicos. Las nuevas tecnologías se han incorporado. Se ha abandonado la pedagogía y la didáctica en beneficio de la psicología y de la sociología. La enseñanza ahora se considera un estorbo en beneficio del aprendizaje autónomo. Y los profesores seguimos presentes. ¿Cuánto más resistiremos la presión? ¿Llegará un momento en que abandonaremos el salón para siempre como se propone? ¿O quizá nos adaptaremos a los cambios como hemos hecho hasta hoy? El tiempo lo dirá. Hemos sobrevivido a los doy bienes políticos y las reformas educativas. Así que confío en el futuro de la profesión porque nuestro trabajo es necesario donde haya niños y jóvenes con deseo de aprender. Nuestra función es enseñar y apoyar al alumno. No buscamos recompensas ni agradecimientos. No obstante, somos seres humanos y como tales nos sentimos agradecidos con la vida y la profesión. Cuando de pronto alguien se detiene delante de nosotros, y nos dice, profesor, ¿se acuerda de mí? Algunas veces lo recordamos, otras no. Y así el alumno al comprenderlo, nos da una nueva satisfacción, además de refrescarnos la memoria. Usted me dio clases en tal lugar y tal escuela. El tiempo transcurrido, los cientos o miles de alumnos que hemos atendido, y desde luego la edad afecta nuestros recuerdos, también nuestras emociones. Gracias a la vida por hacernos partícipes de este momento y gracias a las autoridades por reconocerlo. Gracias. Nuestro reconocimiento a todos los profesores, que bregamos por mejorar la educación de las nuevas generaciones. Se es profesor por varias circunstancias, pero se es docente solo por una razón. Se cree en el futuro, luchando con el presente a través de la formación de personas, en cualquier nivel en el que nos desempeñemos. Va más allá de un trabajo, de un título o de un cargo, y también se agota en la vocación. Es la elección de una forma de vida, que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que elegimos ser, maestros toda la vida. Entregaremos la presencia al mérito docente José Clemente Orozco en su edición 2019 para estimular a la labor por 40 años de servicio a favor de la educación en el municipio a los siguientes maestros. La maestra y amiga Teresa Espíritu Ramírez. Gracias. Gracias. Por 40 años de servicio también, al maestro Leopoldo Castillo Figueroa. Gracias. Al maestro, compañero y amigo J. Concepción Sánchez Villalbazo. Gracias. Al maestro y compañero también, maestro Braulio Acevedo Fuentes. Gracias. Al maestro y amigo y también compañero, maestro Benito Rodríguez González. Gracias. También por 40 años de servicio al maestro José de Jesús Estrada Rivera. Aplausos. Gracias. Cerrando este bloque de cuarenta años de servicio, solicitamos al maestro Juan Ramón Sánchez Casillas. Gracias. 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 Gracias al presidente. Pueden tomar asiento. Digna labor y merecido reconocimiento a ustedes maestros Por fomentar la educación de generación en generación Inculcando valores y sembrando el conocimiento Y formando desde luego mejores ciudadanos en todas las naciones Muchas gracias Continuaremos con la segunda intervención musical a cargo del tenor Profesor José Calicenti Humarán Álvarez Recibámoslo con un aplauso Pues vamos a interpretar en esta última parte Una pieza de un canadiense, Leonardo Cohen Que es una súplica Aleluya Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de la buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Con apriento y bien de comer y hoy donar a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo a ti reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 y finalmente escogí para hoy una pieza que tiene que ver con este día, es una pieza dedicada a ustedes lo van a ver por qué de Mariah Carey héroe porque ustedes son héroes en un libro no sabes el final y te asusta lo que lees así la vida es cuando naces ya te enfrentas al dolor y de a poco y con valor logras crecer y con un libro el corazón nos enseña que hay temor que hay fracasos y malta que hay batallas que ganan y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres un amor no hay un héroe como tú solo un poco que se arriesguen por amor pero tú tienes la fe y eso no es todo no dejas en la vida porque vivir es aprender Y no hay nada que creer si crees en ti Un libro, el corazón, nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Y en cada página el amor, nos convierte en luchado Y descubres loco, hay un héroe loco Solo Dios, sabe dónde y cuándo La vida nos dirá, lo has hecho bien Solo todo un sueño, solo sabrás Sabrás cómo vencer Con tu libro, el corazón, nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Y en cada página el amor, nos convierte en luchado Y descubres loco, hay un héroe loco Y descubres loco, hay un héroe loco Y descubres loco, hay un héroe loco Muchísimas gracias Espero un día verme en ese mismo lugar en el que ustedes están hoy Adelante Agradecemos al tenor, al maestro José Calisentis Marán Álvarez Sus bellas interpretaciones La tarea del docente Es placentera Y a la vez exigente Exige seriedad Preparación científica Emocional y efectiva Es una tarea que requiere De quien se compromete con ella Un gusto especial Por querer bien No solo a los otros Sino al propio proceso Que ello implica Es imposible enseñar Sin ese coraje De querer bien Sin la valentía De los que insisten mil veces Antes de desistir Es imposible enseñar Sin la capacidad forjada Inventada Bien concedida De amar Es preciso atreverse Para decir Que estudiamos Aprendemos Enseñamos Y conocemos Con nuestro cuerpo entero Con los sentimientos Con las emociones Con los deseos Y con los miedos Con la pasión Y también Con la razón crítica Jamás Solo con esta última Felicidades maestros Es un honor Es un honor Para nosotros Entregar la presea Al mérito docente José Clemente Orozco En su edición 2019 Para estimular La labor Por 50 años De servicio A favor de la educación En el municipio Solicitamos La presencia De la maestra María del Refugio Valenzuela Rodríguez Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Aplausos 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 Gracias 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 Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento por 30 años de servicio a la maestra María de Jesús Guerra Bojorge. Gracias. Gracias, maestros, por su entrega, por su aprendizaje, por compartir su sabiduría y por impulsar cada día a ser mejores. Hace uso del micrófono ante ustedes el C. Presidente Municipal, J. Jesús Guerrero Zúñiga, a darles un mensaje a los maestros homenajeados. Gracias. 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 Oigan, vamos ya nueve domos, de los cuales estamos ya inaugurando alguno de ellos y seguiremos trabajando en ese sentido. Estamos por iniciar dos obras muy importantes en dos escuelas de aquí de Zapotlán. Escuelas de calidad. Las queremos hacer de calidad. Vamos a iniciar una rehabilitación muy importante en la escuela Alfredo Velasco Cisneros, que es la secundaria número 5, donde vamos a invertir 5 millones y medio en esa secundaria es un programa del gobierno del estado donde prácticamente la vemos una secundaria modelo vamos a rehabilitar toda la secundaria desde baños, desde techos desde su laboratorio desde pintura, desde todo lo que tiene que por hacerse en esa escuela lo vamos a hacer y también afortunadamente yo metí era una escuela por municipio pero yo tuve la fortuna de avivarme y meter dos y afortunadamente salió la otra también beneficiada que fue la secundaria, no perdón la primaria Benito Juárez que está en la colonia Providencia también es una primaria que tiene más de 700 alumnos en sus dos turnos matutino y vespertino y también estaremos invirtiendo ahí 5 millones y medio para hacer una escuela de calidad también y eso se los digo el proceso de licitación me acaban de avisar que está ya en trámite prácticamente estaremos empezando con esta en este par de escuelas en un mes, mes y medio o a más tardar vamos a seguir trabajando desde aquí desde la administración municipal en el tema de mochilas más útiles y también uniformes escolares nosotros iniciamos ese programa desde hace prácticamente la administración pasada y hoy le vamos a dar continuidad porque reitero somos un gobierno de continuidad y ahora vamos a seguir entregándole a todos los kinder a todas las primarias y a todas las secundarias les estaremos entregando mochilas útiles y también les vamos a entregar uniformes pero yo también dije que si en mi campaña ganaba sus servidores y todos los que conformamos la parte del cabildo también le íbamos a dar uniformes a las secundarias y hoy le vamos a dar a todas las secundarias uniformes gratuitos también para seguir apoyando a la economía de todas las personas de todos los ciudadanos de aquí de Zapotlán entregaremos uniformes a todas las secundarias pero nuestro gobernador Enrique Alfaro también tuvo la visión y tiene la visión de invertir prácticamente en dos rubros en lo que es prácticamente su gobierno le estoy hablando de salud y principalmente de educación y entonces se formó por parte del gobierno del estado un programa que se llama Recrea y entonces me llamó y me dijo presidente le tenemos que entregar a todos los niños de primaria y de secundaria zapatos hoy le vamos a dar zapatos a todos los niños de primaria y de secundaria y no le puedo decir que no no lo tenía presupuestado tenemos que hacer modificaciones al presupuesto pero hoy le vamos a entregar a todos esos más de 22 mil alumnos le vamos a entregar zapatos también porque se lo merecen y porque necesitamos ayudar a las familias con su economía y que los niños y los jóvenes sigan estudiando gracias y por último les digo que seguiremos con el programa que es un programa municipal programa que se llama Escuelas Sanas de Calidad ustedes ya lo conocen ahora le vamos a entregar presupuestamos 400 mil pesos es un programa municipal municipal y le vamos a entregar acá a 40 escuelas 10 mil pesos como lo hemos venido haciendo para que se ayuden un poquito en sus necesidades que ustedes prácticamente maestros saben cuáles son sus necesidades no es mucho son 10 mil pesos pero creo que son suficientes para que ustedes desde sus escuelas desde sus planteles educativos pues entonces hagan lo pertinente para seguir para seguir trabajando nosotros seguiremos trabajando muy de cerca con ustedes en esta administración mi compromiso es gobernar para todos como se los dije mi compromiso es velar por la educación de los niños queremos que ustedes se sientan se sientan confiados se sientan que tienen un presidente y un cabildo que los apoya necesitamos trabajar muy de cerca con ustedes para cubrir sus necesidades a veces son muchas las necesidades que ustedes tienen no podemos cubrírselas al 100% pero haremos lo propio haremos lo posible por ayudarles para que sean menos difíciles yo los invito a que trabajemos de la mano que sigamos trabajando mi compromiso como presidente municipal es velar por los ciudadanos velar por sus hijos velar por la seguridad de todos ustedes y les digo estamos a punto de iniciar un programa también municipal que prometí y vamos a empezar a poner cámaras cámaras en la entrada y en la salida de las escuelas para que ustedes mismos maestros y los padres de familia que conforman la mesa directiva les vamos a entregar una clave de usuario si les vamos a bajar una aplicación donde ustedes solitos van a revisar quien entra y quien sale en su escuela y en el momento que ustedes lo crean o que crean la necesidad de que tenemos que actuar con la policía municipal tendremos un teléfono alerta para estar al pendiente necesitamos que nos ayuden a estar al pendiente de sus hijos los padres de familia particularmente somos los responsables los maestros hacemos lo propio los maestros como ustedes hacen todo lo propio para que los niños sean mejor educados y tengan un buen aprendizaje pero la responsabilidad primaria es de los padres de familia inculcarles valores a nuestros hijos para que en un futuro sean grandes profesionistas y sean grandes personas nosotros seguiremos trabajando todos los días sin descanso para velar porque Zapotlán el Grande tiene que llegar a ser una de las mejores ciudades medias de México lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes enhorabuena y muchísimas gracias por haber asistido y enhorabuena nuevamente a los galardonados muchísimas gracias nuestro reconocimiento a todos ustedes para el gobierno municipal de Zapotlán el Grande es un orgullo contar con el compromiso de los maestros de este municipio nuevamente los felicitamos con un fuerte aplauso por favor muchas felicidades para concluir sucede el uso de la voz al presidente municipal J. Jesús Guerrero Zúñiga para que dé clausura formal a la sesión pública de ayuntamiento número 4 lo sepito a que nos pongamos de pie siendo las 19 horas con 45 minutos del viernes 24 de mayo del 2019 doy proclasurada esta sesión solemne de ayuntamiento número 4 muchísimas gracias nuevamente enhorabuena para todos ustedes gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias 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 Gracias.